Las cooperativas se unen manos amigas, vivan las cooperativas se unen manos amigas, vivan las cooperativas se unen manos amigas. Bienvenidos al informativo de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano en Radio Comunitaria El Brote. En Noticias de Orden General habló Alberto Seiber, Director de Gestión y Recursos Humanos de la Municipalidad de Villa General Belgrano, sobre los vencimientos del pago para las distintas tasas y las novedades del impuesto automotor. Estamos en fecha de vencimientos, para aquellos interesados en todavía tener algún tipo de forma de pagar el impuesto anual, únicamente está quedando lo que es el impuesto de rubro alojamientos, que pueden hacer el pago anual. Eso tenemos en fecha de vencimiento el día 23, y para aquellos que decidan en ese rubro pagarlo en cuotas, el vencimiento es hoy, hoy 19. Igual que comercio e industria, también la primera cuota del año vence hoy 19. En el caso de alojamientos, tenemos todavía dos vencimientos más, que son en cuotas, que es 22 y 28 de febrero. Y bueno, recordarles a todos que lo que es impuesto automotor, la Municipalidad cerró un convenio con la provincia, por lo tanto, aquellos vehículos que están registrados en Villa Javelgrano, comenzarán a aportar directamente a la provincia, y en el cedulón tiene que figurarles que está abonando ambas partes del impuesto. Sabemos en algunos casos que hay vehículos que no le figura esa leyenda, bueno, después habrá que hacer una revisión, porque todavía la provincia no tiene tan cerradito el padrón general, si tienen mucho más actualizado que lo que podemos tener nosotros en el municipio, pero todavía tienen algunos errores que se han llamado a rentas de la provincia, y me han informado que están trabajando con el registro automotor para subsanar esas inconsistencias que todavía quedan. ¿Han incrementado los ingresos? ¿Ya tienen algún dato que cuando se tributaba acá se impuesta? No, porque todavía los vencimientos son diferentes, sí hay gente que ya ha empezado a pagar, de hecho nos están transfiriendo la provincia ya importes, han quedado en mandarnos el detalle a qué unidades pertenecen, para que nosotros podamos acá conciliar eso y inscribir en nuestro registro que ese vehículo ya pagó y poder hacer un seguimiento de aquellos que todavía no lo han hecho. ¿Cómo fue la recaudación en líneas generales en enero? ¿Incidió este beneficio que tienen los contribuyentes cumplidores que tienen descuentos en alguna época del año? Sí, siempre incide, igualmente los porcentuales comparado con otros años, ya hay una tendencia desde hace varios años a que haya una disminución porcentual en lo que es el pago anual, seguramente esto relacionado a una coyuntura general nacional, y a veces a que algún contribuyente, bueno, tiene otros proyectos y todo, entonces en vez de destinar todos los fondos juntos a principio de año, toma la decisión de repartirlos a lo largo del año. Pero en líneas generales la recaudación estuvo dentro de los montos que, de las expectativas que teníamos previstas. ¿Sigue abierto el municipio los sábados? Seguimos con el servicio de los días sábados, de 9 a 12 horas, así que el que quiera puede venir el día sábado, el que no pueda hacerlo en la semana, en horario laboral normal, nosotros los días sábados estamos atendiendo. Hasta aquí el informativo de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Si tenés alguna consulta podés llamar al 46 13 90 o al 46 20 97 y comunícate con la administración. Viva las cooperativas, se unen manos amigas. Viva las cooperativas, se unen manos amigas. Viva las cooperativas, se unen manos amigas. Las cooperativas, se unen manos amigas.